7 de la noche con 8 minutos y como informamos más temprano se produjo un incendio en la refinería de Puerto de la Cruz que afectó algunas de estas instalaciones estratégicas para el suministro de combustible en nuestro país. Tenemos al hilo telefónico al vicepresidente sectorial de Economía, Tarek El Aysami, quien tiene información actualizada para el pueblo de Venezuela sobre el control que ya se ha establecido y las medidas que se han tomado ante este hecho. Vicepresidente El Aysami, adelante, le escuchamos. Bueno, muy buenas noches José Manuel, saludos a toda Venezuela. En efecto, hace pocas horas ya hemos logrado sofocar totalmente el incendio que fue provocado por el impacto de un rayo en horas de la tarde del día de hoy en la fosa de tratamiento de aguas residuales de la refinería de Puerto de la Cruz. Ya, ahora te puedo decir que el incendio ya fue totalmente sofocado y no solamente eso, en ningún momento durante este evento se interrumpieron las operaciones nuestra refinería. Debo hacerle un reconocimiento a nuestros bomberos de todas las áreas operacionales de PDVSA. La reacción oportuna, inmediata, valiente, logró controlar y luego extinguir totalmente este incendio de esa laguna. Ahí ustedes están viendo imágenes, ya esas son imágenes captadas hace poco, hace pocas horas, de haber controlado la situación. Y además, reitero, las operaciones de nuestra refinería no se vieron comprometidas. Seguimos produciendo el combustible necesario para seguir abasteciendo nuestro mercado nacional y satisfacer la demanda de todo el pueblo venezolano. A esta hora, gracias, no tuvimos ningún tipo de evento o impacto en la infraestructura de la refinería, tanques, algún tipo de tubería, de líneas, de transporte de algún tipo de producto, ni mucho menos las plantas de la propia refinería. Solamente tuvimos este incendio confinado, que fue confinado a la laguna de tratamiento de aguas residuales, y ya a esta hora está totalmente sofocado. Se hicieron labores de refrescamiento alrededor, como parte de los protocolos que se hacen en este tipo de situaciones, y ya estamos de nuevo estableciendo todos los servicios alrededor de esa zona. La refinería, repito, en ningún momento interrumpió, o se vio interrumpida en su capacidad productiva. Bien, Vicepresidente, quisiéramos que, por favor, nos confirme si se ha realizado, pues, ya esta confirmación, insisto, de la causa, ¿no?, que se produjo con este incidente meteorológico, y además, dado que la temporada de lluvias y de tormentas aún prevalece en el territorio nacional, si existe algún protocolo activado, o si dentro del funcionamiento de las operaciones están previstos este tipo de acontecimientos y para evitar impactos en otros estados o en otras refinerías. Bueno, sí, en efecto, fíjate, José Manuel, lo que ahí estuvimos conversando con todos los gestos de guardia, minutos antes de este evento, horas antes de este evento, se presentaron fuertes precipitaciones y una tormenta eléctrica, de hecho, sorprendió a todos los habitantes de aquí de la ciudad de Puerto de la Cruz, una lluvia intensa que se extendió por más de dos horas, y luego sobrevino el tema del impacto, el rayo que impactó esta laguna y el incendio. Ya la zona, al menos en términos de ello, ya no existe, ya no cesaron las lluvias, y eso también, de alguna manera, favoreció las labores de control y extinción del incendio, porque también la fuerte lluvia ayudó a las labores de refrescamiento alrededor de esta laguna. Bueno, los protocolos que se activan siempre generalmente en este tipo de eventos son, evidentemente, temas asociados a las generaciones eléctricas, controles de las plantas que están siempre a la intemperie, en fin, son labores propias, operacionales, que conocemos perfectamente dentro de la industria. Bien, muchísimas gracias, vicepresidente Tarek El Aizami. Allí escuchó el pueblo de Venezuela y todo el mundo, a través de esta declaración, pues la confirmación de que ya se encuentra operativa la refinería de Puerto de la Cruz, avanzan los protocolos de mantenimiento y de resolución de la afectación que se generó más temprano por el impacto de esta tormenta eléctrica en algunas de las áreas de las instalaciones de la refinería de Puerto de la Cruz. No hubo, afortunadamente, daños considerables ni en materia de infraestructura, y mucho menos en el cuanto a la vida o a la integridad física de las trabajadoras y trabajadores de este complejo petrolero. Muchísimas gracias por la información al vicepresidente Tarek El Aizami, ministro de Petróleo, y también agradeciendo a usted por su sitio de noticias, le invitamos a que más adelante nos acompañe, porque estaremos ampliando sobre este y otros temas, principalmente en nuestra emisión estelar. Muchísimas gracias y muy buenas noches.